Buenas tardes, aquí continuamos en la cocina, cocinando con mamá Nilda. Hoy le voy a enseñar un pequeño menú que voy a hacer hoy. Voy a hacer esta carne, miren, la voy a guisar para hacer un arrocito con carnita de seldo y huesito. Miren este el ajo que lleva, natural, acabado de majar ahora. Miren, un poco de vinagre, están viendo todos los ingredientes que estoy usando. Un poco de orégano, y ese arrocito con carnita de seldo queda riquísimo. Un poquito que le echan a su gusto. Un poquito de pimienta blanca. Lleva este pimiento picadito, que lo tengo aquí en agua para echarse lo lavadito. Esa cebolla que está aquí. Esos amarillitos van después para acompañarlo. Estoy sazonando la carne y le estoy enseñando cómo la sazono. Saben que tiene que removerlo para que se riegue el ajo y se pueda complementar la carne y quedar bien sazonada. Miren. Aquí. Ahora le voy a picar esta cebollita. Y lo voy a dejar reposar unos 15 minutos o 20 para que coja el sabor. Después, como siempre le digo, pongo mi agua a hervir. Para cuando ponga la olla de cocinar la carnita que esté cocinada, echar mi agüita. Para que la comida le quede más rápido y mejor, que no usa agua cruda. Aquí está esta cebollita. Recuerden que cuando ponga esta carnita, hacerla en la olla, sofreírla. Estos sazones van ya de último. Estos sazones quedan aquí en el envase donde está la carne. Pues le da esta movidita. Ya. De hecho, dos sobrecitos de sazonase. Si ustedes quieren usarlo. Pero como en un locrito para que quede con color, para que no quede colorido. Como decimos. Muevo. Muevo. Me he hecho un chorrito de aceite de oliva. Eso nunca me puede faltar en sazonar una carne. Porque eso hace que se complementen los sazones. Sepa rico. Miren. Ya. Le voy a echar un poquito de esto ahora. De gallinita. Un poquito. Y ya. Vieron. Así va sazonada la carne para hacer hoy un locrio de carnita de cerdo. Espero que sigan viendo mi video más adelante cuando yo haya avanzado más. Estos son los que voy a hacer. Voy a hacer una ensaladita. Con maíz. Con remolacha. Y lechuga. Y un aguacate. Y eso más madurito. Ya ustedes saben que es una comidita muy fácil y muy rica. Nos seguimos viendo más ahorita. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. ¡Gracias!